Muy buenas, muy buenas tardes. La Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay les quiere mostrar el fenómeno de los lapachos. Imagínense ustedes, hoy es domingo, domingo 23 de mayo y mire a María, ya está el lapacho, ya están los lapachos florecidos. Mire qué hermoso. Ustedes se pueden imaginar, ustedes se pueden imaginar, mire, esa hermosura, eso es lo que nos recuerda a los paraguayos en el exterior. Y Ave María, mire, qué dicha, qué lindo. Y hay varios lapachos acá que estaré hoy mostrando todos los lapachos a todos los paraguayos en el exterior y a los colombianos de todo el mundo que quieren mucho y que aman al Paraguay. Imagínense esto tan hermoso. ¿Y sabes dónde estamos? En la calle República de Colombia. Y estaremos yendo y estaremos mirando más, más. Pues mire, qué divino, qué hermoso. Acá está Acuarí y República de Colombia. Aquí seguimos, colombianos residentes en Paraguay, la asociación y Radio Paisa. Ustedes saben que en el estatuto está compartir la cultura, no perder nuestra cultura, apoyar la cultura, el folclore y proteger la naturaleza, el medio ambiente. Y eso es lo que hacemos colombianos residentes en Paraguay, en vivo y en directo. Hoy es, hoy es 23, domingo 23. Tenemos las 2 y 10 minutos en la República del Paraguay, en Asunción del Paraguay, madre de ciudades. Mire, mire, voy a mostrarles exclusivamente todos los lapachos. Mire si no es hermoso, mire si no es divino. Díganme ustedes la verdad, díganme ustedes la verdad. Este es su tierrita, este es Paraguay. Qué hermoso, mire ese lapacho. Y este año tiene un florecimiento especial, porque se da cuenta, anterior, los otros años, los otros años son más abiertos, viste. Y ahora son como, ahora son como ramilletes. Mire qué hermoso. Aquí, en vivo y en directo. Asunción del Paraguay, madre de ciudades, quien les habla, Iván Aristizábal, un colombiano en Paraguay. Hoy, domingo, pero es que, es que mire, si no es hermoso. Se dan cuenta que tiene un florecimiento totalmente espectacular. Y mire cómo les saluda a todos ustedes y les dice que no se olviden de su tierrita. Que vengan. Esa movención que está haciendo es directamente la sonrisa. Que, la sonrisa, porque saben que ustedes le están apreciando Allí con un delicioso mate, un delicioso tereré, o un tererleón. Y bueno, aquí continuamos por República, República de Colombia. República de Colombia. Estaremos bajando por Montevideo. Para ver por qué hay otros lugares donde están los lapachos también. Y aquí estamos por la avenida Montevideo, buscando, buscando más lapachos florecidos. ¿Qué les parece? Un saludo, un abrazo bien grande desde Paraguay, de los hermanos colombianos que vivimos aquí en Paraguay, y de todos los inmigrantes en Paraguay. Y me equivoqué. Estamos es en Brasil, Ave María, avenida Brasil. Brasil, aclaro. Estamos es en Brasil, y ya estamos acá pasando por la casa de nuestro héroe, el doctor Ramón Artemio, doctor Ramón Artemio Bracho. Claro, aquí está el Ministerio de Salud, y aquí está donde vive nuestro héroe, la Cruzada Mundial de la Amistad. La Casa de la Cruzada Mundial de la Amistad. Y seguimos buscando lapachos hoy. Lapachos florecidos, claro que sí. Aquí pasando por Petirose. Acá pasando por Azara. Aquí estamos en Brasil, y 25 de mayo. Colombianos residentes en Paraguay, la Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay, Azocol y Radio Paisa. Y aquí seguimos, 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 estaremos por Ayala. Doblemos acá, doblemos acá, claro que sí. No encontramos los lapachos. Lapachos. Acá pasando por la flor de la canela, la flor de la canela y San Roque. Famosísimo. Allí ya tenemos el otro lapacho. Ya tenemos otro lapacho florecido. Hermoso lapacho. A ver, el sol no nos deja ver bien, pero acá tenemos el otro lapacho florecido. Vamos a buscar más. Acá pasando por la Plaza Uruguaya, la estación del tren. Aquí estamos por la Plaza Uruguaya, buscando más lapachos florecidos. Parece que por la calle República de Colombia es donde están todos los lapachos florecidos. Estamos pasando por la Casa de los Colorados, Asociación Republicana. Asociación Republicana del Partido Colorado. Estamos aquí pasando por 25 de mayo y esta es Estados Unidos, la que pasamos. Y ahora pasamos Brasil. Aquí estaremos pasando por Brasil. Aquí pasamos Brasil y 25 de mayo. Estamos aquí en Perú, 25 de mayo y Perú. Allí estamos, allí estamos viendo otro lapacho. Otro lapacho estamos viendo. Mire qué hermoso lapacho. Mayo, mayo 23 y como les decía, ya los lapachos están floreciendo. 25 de mayo y Avenida Perú. Tenemos las 2 y 20 minutos en la República del Paraguay. En Asunción del Paraguay, madre de ciudades.